¿Ustedes o no qué puede Barcelona hacer caer al gobierno del Partido Popular? La mayoría, un 56,6% cree que no, frente a un 43,4% que cree que sí. Y es tiempo de saber ya quién se lleva el gato al agua, Javier. Pues veamos para quién va este gato esta noche, que es para don Alfonso Rojo. Alfonso Rojo, enhorabuena. Bueno, tengo que dar las gracias. Primero a Mompop por la corbata, que me voy a llevar dos. Me voy a llevar la de Javier, que no se la pone nunca. Y después a los espectadores, que esta vez por fin reconocen mis braves. Yo creo que es la primera, la segunda vez que me lo llevo, en ocho años. Ha sido por defender a Pedro Jota. Es que tengo que decir que hoy en casa sí te han visto y te han votado. No, no, esto ha sido Pedro Jota y todo el mundo que han estado... Yo he dicho que no, que él no obedece instrucciones de Bárcenas. Pero bueno, no es ilegal de hacer también el gato, ¿no? No, estoy encantado y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias Javier Nart por habernos acompañado. Alfonso Rojo, enhorabuena por ese gato. Muchísimas gracias. Cristina Alverdi, Fernando Sánchez Dragó, José Alejandro Vara y Kiko Mende Monasterio. Gracias Javier. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos podrán encontrar mañana otra vez a las 10 menos cuarto de la noche aquí, en El Gato al Agua. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.